Con 100 kilos de peso, Estela decidió que debía someterse a una reducción de estómago. Nada más ser dada de alta, empieza a sentirse mal. Dolores, mareos, que el hospital tinerfeño, donde fue intervenida, atribuía a secuelas normales del posoperatorio. Ni siquiera toleraba el más mínimo alimento. Se toma tres cucharadas de caldo. Siente cuando se la toma como que cae algo a un pozo, o sea, un dolor inmenso. Una vez más acude al hospital y decide en el pasado jueves intervenirla de urgencia. Estela falleció después de permanecer cuatro días en la UBI. Los familiares denunciaban en espejo público que las grapas utilizadas en la operación estaban defectuosas. Sale de la operación, le dicen que las grapas estaban en mal estado y el líquido hubiese salido por ahí y había provocado una infección. La clínica, aseguran, se niega a facilitarles el nombre del fabricante. Como explicación, les dicen que su tía falleció por un problema de pulmón. Pero el hospital insiste en que actuaron según el protocolo, que inmediatamente dieron parte a la Agencia Española del Medicamento. Nosotros las hemos apartado inmediatamente, hemos llamado al proveedor de esas grapas y de otro tipo de material cualquiera que se utilice específicamente para estas intervenciones y, por supuesto, no se utiliza más. Cuatro pacientes más intervenidas de reducción de estómago sufrieron complicaciones. Sanidad ya ha emitido un alerte y retirado cautelarmente el material. La familia, por su parte, ha solicitado una autopsia para confirmar las causas de su muerte.